Hola mis amores, mi nombre es Hilaria Álvarez, bienvenidos a un nuevo video Y antes de comenzar, como siempre les voy a dejar por acá mi Instagram para que vayan a salquearme Y también quiero invitarlos a que se suscriban en el botoncito allá donde dice suscribirse Para que nuestra familia siga creciendo, creciendo y creciendo El día de hoy por fin voy a grabar el video que he estado queriendo grabar estas últimas dos semanas Como les comenté en el video anterior, el paquete se me perdió, me lo robaron O sea, no sabemos que fue lo que pasó Pero aquí está Nadie me resolvió, simplemente tuve que volver a comprar todo nuevamente Entonces el día de hoy vamos a hacer un haul, try on, ustedes saben Y también más que todo quiero como darle unos tips donde yo compro ropa barata Y nuevo, porque yo normalmente no soy mucho de hacer thrifting porque yo soy un poquito maniática con la ropa usada Entonces la verdad opto por ir al sitio donde venden ropa económica, pero bonita, chévere Y bueno, vamos a entrar Bueno, básicamente les voy a mostrar las tiendas y les voy a mostrar la ropa Y más que todo como combinarlas Porque el día de hoy tenemos como artículos específicos que serían las faldas Yo realmente no soy muy amante la falda pero dije como que quiero salir de mi zona de confort, quiero como armar unos outfits que me gusten Que yo me sienta cómoda y así como también sentirme cómoda pero salir de mi zona de confort al mismo tiempo si eso tiene sentido Esto lo haré como especie por categoría El primero yo diría que es como más casual, es decir como sporty, ustedes saben como para estar relajado por así decirlo Y en este caso elegí la tienda de Discovery Clothing que está por lo menos aquí en Miami, está en todos lados, hay muchísimas Y la verdad son ropa china y son muy económicas Claro, hay ropa que es como que de mejor calidad y otras que hay de baja calidad Por supuesto en esta tienda vas a encontrar ropa que está como bien hecha, como ropa que es bastante barata y pues se le ve que es barata Por supuesto yo opto por cosas que se vean bien, que se vean que van a durar Y bueno, en este caso la falda que elegí es esta que está acá, está como bien bonita Si no me acuerdo me queda como más abajo de la rodilla Tiene como unos plieguecitos, es como colorcito rosita, champán, así vieja, súper súper bonito Y esta me costó 10,99 La verdad sí me gusta bastante porque tiene como su forrito y no se transparenta Y está cuchillo Nunca pensé que me pondría algo así pero está chévere Bueno, les estaba diciendo que quería que fuera algo como bastante cómodo Entonces mi opción para como la parte de arriba fue este suéter que vi en Amazon Y es un suéter súper básico, yo les comenté que me encantan las cosas básicas Es un suéter negro, por supuesto que iba a ser plano, o sea a mí me encanta el negro Es también como de una marca china Este me costó 8,99, es bien suavecito, está bonito, no tiene el acabado, nada mal Y ya que era como bastante básica las piezas como tanto de arriba y de abajo Decidí como darle un toque En este caso me compré esta boinita, gorrito, súper bonito Esta sí la compré en Runwick y yo les hablé de esta tienda anteriormente Tiene estas cadenitas aquí de detallito en color dorado, bien bonito Pero este me quedó grande Y está ya bonita, entonces, bueno No sé, habría que ver cómo solucionar eso Pero sí está muy bonito, o sea, quería que le diera como un toquecito diferente Ese gorrito me costó 5,50 En mi opinión está económico y de verdad tiene un acabado bonito Lo que pasa es que bueno, me quedó grande O sea, supongo que tengo la cabeza pequeña Y por otro lado quería darle como el boom en los pies Que elegí estos zapatos por acá Son unas gomas, unos sneakers, unos tenis Que están demasiado chéveres, me encantaron Me encantaron Son blanquitos, tienen un poquito de plataforma y tienen como estos detallitos aquí Lo que me gustó es que vino como muy bien empaquetadito Como esta, furritos y tal Y eso me gusta bastante Estos tenis me costaron 21,23 Y la verdad me pareció un precio bastante bien Porque la verdad tiene un buen acabado La verdad no son nada baratas Algo importante que yo les quiero decir es que cuando por lo menos compren en línea Estas tiendas que son así en línea A mí me encanta siempre leer los reviews Ver cuántas estrellas le ponen Porque así uno tiene como mejor noción de lo que le va a llegar Y la gente también publica fotos de los artículos Ya ahí uno puede ver más o menos como se ven Si se ven baratos la calidad y eso Entonces en este caso Como son marcas así chinas A mí me gusta mucho revisar los comentarios Porque yo soy 36 A veces 36 y medio Dependiendo como del tipo de zapato Y eso Entonces en esta tuve que pedir un 37 Y me quedó perfecto Me quedó cómodo Ni muy grande Ni muy pequeño Para el segundo outfit Eligieron como más elegante Más ustedes saben Mujer punta en blanco Señorita Señora Respétenme Para la falta Nuevamente la línea Discovery Clothing La cual es esta Dios mío Me encantó demasiado Porque es una de esas tipo como lápiz Pero son de pana Y es verde No sé El color está increíblemente bello Y tiene como este cinturoncito Y unos botoncitos aquí Y también tiene una abertura Que de verdad No es por nada Pero o sea Como la figura y el cuerpo Se te ve demasiado bonita Ahorita la van a ver Cuando les pase el clip del outfit Esta que está acá La encontré en rebajo Ok El precio original de esta Era $16.99 Y pues Como la encontré en la zona de clearance Estaba en $8.99 O sea De verdad Está súper bonita Y fue como que Esto no es algo que yo me pondría Pero lo vi ahí Y yo dije Me lo tengo que comprar Para la parte de arriba Para la tienda de Rainbow Que es algo así como La prima de Discovery Diría yo Porque es que La ropa es como muy similar ¿Me entiendes? Es china En cuanto a calidad Pero yo digo que Rainbow es aún más barata Pero ahí sí tiene que ser Como más selectivo Tiene como aspecto De ropa barata Entonces sí tiene que ser Algo como muy Selectivo con eso ¿Adivinen qué? ¿Adivinen qué? Otra franela negra Porque yo tengo La obsesión En este caso Es una franela Cuello de tortuga Que si me siguen en Instagram Se pudieron notar Que pues estoy obsesionada Últimamente con Los cuellos de tortuga Y es una negra básica No tiene nada Es su cuellito de tortuga Y esta me costó $7.99 Y les digo El acabado está bueno No es de este tipo Que te va a abrigar Pero no te va a dar calor Así que Podrías usarlo No sé En la noche Si vas a salir Al cine A comer Lo que sea Y no sé Como que puedes jugar Mucho con ella Porque la verdad Te la puedes poner Con lo que sea A la parte de los zapatos Comprá los que también Yo estoy obsesionada Pues ya lo he comentado El runway también Pero no sé Tiene jean Así que Es una vaina loca Y que hay Pero de verdad Sí me gustó bastante Viene así Con su forrito Lo que sí me gusta Es que los zapatos Te los envuelven súper bien En este caso Compré unos botines Como ankle boots Pero o sea Así con su taconcito y tal Negras Así de pana Que yo creo que Estas son súper Súper convenientes Porque te sacan De cualquier apuro O sea Te la puedes poner Con lo que sea Lo único que no me gustó Fue este cierre Que así se ve como Un poquito Barato el color Es como ese Rose gold No sé Eso no me gustó mucho Pero bueno Pero sí están bonitas Y estas por supuesto Con las faltitas de pana Y después de las faltitas Se van a ver hermosas Y para el último Y tercer outfit Este también me gustó muchísimo Está como bien No sé Como rockerito Como chic Me gustó mucho Nuevamente Mi faldita va a ser De Discovery & Clothing Y esta yo la vi Y me flechó No sé De verdad Es que no sé Esta ropa no es mi estilo Si es que tuviera Yo no tengo el estilo Yo digo que no es mi estilo Pero yo la verdad No tengo el estilo Sino que yo Me pongo lo que a mí me gusta O sea Lo que yo veo que me gusta Yo me lo compro Y eso es lo que me pongo En el caso de la falda Elegí esta Que está aquí Que está demasiado Bella Está demasiado cuchi No sé Me encantó Demasiado Tiene el voladito este Con un lacito Dios mío de cuchi De verdad Eso está muy lindo Ese me costó cara Comparado con las otras dos Me costó 12.99 Para ir a meter 13 dólares Pero está demasiado linda Como yo hice Falda demasiado Como cuchi cute Y yo pues tan así no soy Dije Quiero darle como Otro toque Para que haya agresado Como más rudo Y entonces dije Vamos a jugar un poquito Con la parte de arriba Elegí esta Franela de Runway La verdad Que me disoluciona un pelo Me disoluciona un pelo Porque O sea Está chévere El diseño ¿Me entienden? Tiene este diseño Que dice You look like heaven And I fell like hell Y tiene como este fragmento De la creación de Adam De Miguel Ángel Pero lo único malo Es que de verdad Esto siento que se va a ir así En la primera lavada Esta la pidieron Todavía small Y me costó 8.28 De verdad Para la calidad Yo hubiese dado como 5 dólares Por esto 3 dólares son 3 dólares Pero no sé Siento que 8 está caro Por esto Porque la calidad Es muy buena Pero esto no termina ahí Sino que como les digo El boom aquí Va a ser esta chaqueta Que fue como que Mi mejor inversión Esta sí la compré En Ross Y es una locura Porque yo les digo Que cuando yo vi esa falda Yo me imaginé Como lo que le quería poner Y cuando yo fui a Ross Yo dije Espera Voy a echar una miradita Y cuando vi esta chaqueta Yo dije Dios mío Es lo mismo que estaba buscando Se lo juro O sea Fue una locura Es esta que está aquí La bomber jacket Que es así como De cueñito redondo Es como de cuero Pero yo estaba loca Por comprarme una así Entonces tiene esto acá Y está súper bonita De verdad Me encanta Esta me costó 10.99 Y la verdad La amé Entonces esto va a compensar El Metateng Aquí Eso lo voy a comentar Con estos botines Nuevamente Porque no siento Que se vea algo Bien así Como que flat Algo bajito No Sino que esto Lo va a dar también Como el toque Y bueno Y bueno Básicamente Esos son todos Los outfits Los precios Y como les digo A mí me gusta mucho Comprar en Runway En Shein Pero la verdad Comprar más en Runway Y por lo menos Cuando es así Que yo pude Una tienda física Es Discovery Clothing Y Rainbow Son bastante baratas Como les digo Pero o sea Si ustedes buscan bien Van a encontrar ropa barata Y de buena calidad Y por otro lado Por supuesto Ross Ross de por sí Ya tienen los precios bajos Pero hay días Que hacen markdown Que eso es cuando Bajan la mercancía Y esos son los días Que yo aprovecho a ir Entonces veo Encuentro Y bueno mis amores Eso va a ser todo Por mi video Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios Cuál es su outfit favorito O qué piezas específicas Les gustan Me gustaría mucho Leer sus comentarios No olviden regalarme Un like Compartir Y por supuesto Suscríbanse Los quiero mucho Hasta la próxima Besitos Bye bye Chau